En el vídeo de hoy vamos a hablar de cuatro razones por las cuales Juan Soto va a ir a la agencia libre y no va a firmar una extensión de contrato con los Yankees de Nueva York en esta campaña 2024 de la MLB. Antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado. Desde que Juan Soto estaba en los nacionales de Washington, se hablaba de si iba a llegar a agencia libre, de si no iba a llegar a agencia libre. Se empezó a convertir en un pelotero muy famoso ya que empezó a rechazar varias ofertas en su momento de los nacionales de Washington. En su momento Juan Soto cuando rechazó las ofertas, él había dicho que no era por el tema del dinero, sino era por el tema de cómo andaba su equipo en ese momento. Él no quería aventarse aquí a una reconstrucción de 5, 6, 10 años, él quería sí o sí un equipo competitivo y todos sabemos que desde que los nacionales de Washington ganó la SEA mundial en el 2019, se han dedicado a reconstruir, se han dedicado a dejar a peloteros importantes. En su momento Max Scherzer, Trey Turner, que de hecho se pensaba que Trey Turner junto con Juan Soto iban a ser las dos caras de los nacionales de Washington y equipo de los Nats iban a reconstruir alrededor de ellos y de también el lanzador que ya se retiró, el señor Stephen Strasburg. Esos tres iban a ser la cara de la franquicia de los nacionales de Washington. Sabemos qué es lo que pasó, Strasburg se lesiona, Trey Turner va a llegar a agencia libre, deciden cambiarlo junto con Max Scherzer. A Juan Soto los nacionales le apuestan a que este tipo va a ser el jugador franquicia. Vamos a tratar sí o sí de retenerlo, pero Juan Soto empezó a rechazar las ofertas y cuando le hacen la última oferta a Juan Soto y que la termina rechazando los nacionales de Washington terminan renunciando y dicen ¿Sabes qué Juan Soto? No nos vamos a arriesgar contigo, no quieres renovar, ok, te vamos a cambiar. Vamos a nosotros seguir con la reconstrucción y que te vaya bien, todos sabemos qué es lo que pasó después de que Juan Soto terminó rechazando la última oferta de los nacionales de Washington. Llegó a San Diego, equipo de San Diego tenían objetivo sí o sí de tratar de mantenerlo, el dueño de San Diego se empieza a enfermar y lo dijo el propio Scott Boras, lo dijo el propio Jepreller. San Diego no quería salir de Soto, quería mantenerlo. Se empieza a enfermar el dueño de los San Diego padres, después fallece y es ahí donde el equipo de San Diego toma la decisión de cambiarlo a los Yankees y está en su primer año con los Yankees de Nueva York, teniendo números bastante buenos, siendo junto con Aaron George de los mejores bates en la liga americana y está a unos meses de convertirse por primera vez en su carrera en agente libre y poder probar la agencia libre. ¿Cuál es la primera razón? Esa que ya les comentaba, ya ha rechazado ofertas de extensión de contrato, las recientes de los nacionales de Washington. En San Diego padres jamás le hicieron una oferta formal, ellos tenían planeado hacerle una oferta, pero por lo que les comentaba anteriormente no se pudo hacer eso. Los Yankees van a tratar de hacerlo, no sé si lo vayan a lograr, pero seguramente Juan Soto va a terminar rechazando la oferta. La número dos, no ha habido conversaciones con la gerencia de los Yankees, ya llevan varios meses en donde los insiders están diciendo no, es que Halenstern Brainerd ya le dio el sí a Cashman, ya Cashman va a tratar de hablar con Scott Boras, Scott Boras como que sí quiere pero a la vez no quiere, Juan Soto como que sí quiere pero dice va a depender de lo que diga Scott Boras, entonces de momento que estoy grabando el vídeo no hay ni una sola conversación, no han tenido ni una sola conversación en el término de tratar de retener a Juan Soto, pese a que han dicho como tres, cuatro veces que van a iniciar las conversaciones, al final no las han iniciado y no creo que las van a iniciar, entonces ya veremos qué es lo que pasa, esa es la segunda razón, no hay conversaciones al momento porque a lo mejor el día de mañana puede iniciar, pero al momento no ha habido conversaciones entre la gerencia y el abogado de Juan Soto, como le dice Juan Soto, ahí está mi abogado, el señor Scott Boras, la tercera razón, el estilo de su agente Scott Boras, Scott Boras se ha caracterizado por ser un agente que le mete a sus peloteros en la cabeza de que tú no renueves, tú no firmes nada, concéntrate en tener un buen año, trata de ser de los mejores en tu posición, si puede gana el Sayon, si puede gana el MVP y en agencia libre yo me encargo de buscarte el mejor contrato posible, eso es lo que necesito de ti y ya yo me encargo de lo siguiente, ahorita lo que necesita Boras de Soto es que tenga una muy buena campaña, si tiene una muy buena campaña, no sé, gana la Sayon Mundial con los Yankees, que se ve complicado que sin refuerzos lleguen a una Sayon Mundial, pero supongamos que gana la Sayon Mundial o tiene una mega campaña, eso va a ayudar mucho a Scott Boras a tener armas para poder negociar contra los equipos rivales, lo que terminó mencionando Scott Boras, y esto lo dijo hace algunos meses, es que él cree que tarde o temprano Soto va a llegar a la agencia libre, dice que no descarta a los Yankees, pero él cree que su cliente va a llegar a la agencia libre, y como ha trabajado Scott Boras es un tipo que le gusta mucho más la agencia libre, aunque en la última le fue pésimo, con Coy Bellinger, con Blaise Neal, Jordan Montgomery que lo terminó despidiendo, con Matt Chatman, pero es su estilo de Scott Boras, es a lo que le ha apostado, y le va a seguir apostando hasta que vea que ya nadie le quiere seguir el juego, nadie le quiere llegar a las pretensiones que él tiene, pero esta vez es diferente, Soto es un tipo de 25 años, es un tipo que vende mucho, que muchos equipos les encantaría tener en la organización, no se sorprendan si el legado de Scott Boras crece mucho, si consigue una mega extensión, o si consigue un mega contrato en agencia libre para Juan Soto, la número 4, Juan Soto tiene más posibilidades de conseguir su contrato récord, que la verdad es que sí, de lo que se habla, y esto ya lo había comentado yo en anteriores vídeos, es que Scott Boras dicen que va a iniciar las negociaciones de 500 millones, no le quiere bajar, las negociaciones van a iniciar de 500 millones, hasta 600 o 700 millones de dólares, dicen que la cifra clave podrán ser 600 millones, algo que mucha gente ha criticado en el tema de Juan Soto, dicen es que Juan Soto, en primera no es el mejor pelotón del planeta, en segundo lugar no tiene un brazo súper bueno, no es un jardinero súper bueno, le ha faltado ganar más, no ha sido nunca MVP, ok, eso es cierto, pero también hay que tener en cuenta que la MLB es un negocio, aquí están para ganar dinero, Scott Boras está para ganar dinero, Soto está para ganar dinero, los equipos están para ganar dinero, esto es un negocio, y Juan Soto junto con Shohei Otani, Aaron Josh, son de los peloteros que tienen el mayor marketing en el béisbol de las grandes ligas, los equipos no solamente van a ver los números de Soto, ver qué es lo que ha hecho, ver cuánto ha ganado, ver cómo anda, ver el historial de las elecciones, ver el War, no solamente van a ver eso, van a ver con cuánto dinero me puedo meter, si firmo a Juan Soto, cuánto voy a ganar, eso es lo que le importa a los equipos MLB, los Dodgers de Los Ángeles decían, si yo firmo a Otani, voy a recuperar su contrato en un año, yo creo que hasta ya ganaron más Los Ángeles Dodgers, porque Shohei Otani ha sido un auténtico boom, desde que llegó a Los Ángeles Dodgers, imagínense cuánto dinero le hizo ganar a los Angels, y eso que los Angels no son aquí como Los Ángeles Dodgers, pero imagínense cuánto dinero le hizo ganar Otani a ese equipo, cuánto dinero le hizo ganar Juan Soto a los nacionales, cuánto dinero le hizo ganar Soto a San Diego, cuánto dinero le hace ganar Tatis Jr. a San Diego, Manny Machado, es a lo que voy. Tenemos que tener en cuenta el marketing que te generan estos peloteros, y Soto es de los reyes en eso, entonces eso también podría hacer que su valor suba, y que los equipos estén dispuestos a soltar un poco más de dinero, con tal de conseguir a Juan Soto, porque saben que Soto, sí, te va a salir caro, pero lo vas a recuperar, es que es a lo que voy, los equipos ven esto como un negocio, los equipos ven a Juan Soto como un imán de billetes verdes, así veían Otani, así veían a Josh, así veían a Correa, así ven al Tuve, o sea, es a lo que voy, los peloteros son una forma de ganar dinero, es un negocio esto, al final aquí es cómo vas a ganar dinero, tanto los peloteros, los agentes y los dueños, es lo que les importa, ganar dinero, y Juan Soto algo que le ayuda muchísimo es el tema de marketing, y se está anotando con toda esta novelón, de que si merece 500, de que si no merece 500, de que si merece 600, de que si no merece 600, de que si merece 700, de que si no vale 700, Juan Soto siempre da de que hablar, es un tipo que siempre está ahí en la élite, en el tema de marketing, y también si ve sus números, no son números nada malos, muchos peloteros les encantaría tener los números que tiene Juan Soto, y a muchos equipos les encantaría tener a un Juan Soto en su line-up, así que esas son cuatro razones, por las cuales Juan Soto va a llegar a agencia libre, vuelvo a repetir, ya ha rechazado ofertas de extensión, luce complicadísimo que renueven, no ha habido conversaciones con la gerencia de Yankees, el estilo de su agente Scott Boras, un agente de agencias libres, y tiene más posibilidades de conseguir su contrato récord, no sabemos si 500, no sabemos si 600, no sabemos si 400, pero ya se los dije, Soto es hoy por hoy una de las piezas más valiosas, en el tema de marketing, y así lo ven los dueños, ¿cómo voy a ganar dinero? si adquiero a Soto, ¿cuánto dinero voy a ganar? eso es lo que le importa a los dueños, y bueno es todo por hoy, ya sabes, suscríbete, deja tu like, hasta pronto.